Hoy las nubes lloran, las calles parecen estar solas Te hagas en un chupito, quieres dar por muerto el día La alegría del niño ignorante, la verdad incómoda Que jode el instante y te hace acordarte de la hora Yo no quise saber donde empezó todo Tengo el método y solo hay un único modo La piz y un folio mata por amor y no por odio El demonio me tiene atado en un cuarto a solas Y pasa las horas con los minutos y segundos Y solo pienso en quien tuviera un puto DeLorean Hablan de fuscos pero primo si no vas a apretar el gatillo en tu vida Cambia ya de historia Vomito si me sienta mal esta ansiedad En mi edad no he visto nada igual Tengo más mensajes que tu antiguo Nokia Y tú no eres fresco, la que es fresca es tu novia Tu misión aporta ya Y quieren saber como lo vas a hacer Quieren prohibirte el Edén Pues que les den mi fe No se patea en la sien Mil hijos de puta pidiendo la vez para joderme Se creen que es algo así como un buffet Se creen que es algo así como un buffet Mil hijos de puta pidiendo la vez para joderme Se creen que es algo así como un buffet Los tiempos cambian pero me la suda El camino siempre lleno de deudas y dudas Con preguntas sin respuestas ¿Qué quieres hacer cuando el placer es independiente? Al igual que la suerte y me la chupan Esos grupos nuevos que no saben hacerlo y se suman al carro Soto sería un rollo así como un Fargo Mi rap amargo Mi día a día solo rutina diario Por eso cojo un beat y me los cargo Ya no tacho días en mi calendario Jorra no es broma al final del todo Cada día más cerca Mierda tirada en la acera Más no queda que pensar en que escampe la tormenta que me encierra en mi casa He vivido excesos que han hecho que me pregunten ¿Qué coño pasa? Todos volátiles, címeros, cifras y números Días húmedos Encerrado en casa haciendo de esto algo único Chico lúcido con un futuro incierto No sentir aquí es igual a estar muerto Por aquí a la mínima se cagan en tus muertos Ser real no es repetirlo en cada tema Gilipollas, eres una mierda en los directos Yo no pagaría por eso, es cierto Y no me las doy de más y más Mis colegas están esquivando placas Algunos locos por la blanca Porque de esta mierda de barrio Saben quién hostias te saca Y seguimos a full Ya con doce vi la luz Así que dime qué cojones vas a enseñarme tú Con la actitud de un bastardo Solo ciego por el barrio Haciendo lo que sea por llevar mi grud Niños flipan con el kun No quieren estudiar La calle enseña lo que en el cole no se da Y si tienes Dios Solo tendrás a alguien más a quien defraudar Primo, tu gente nos da igual Yo voy a lo mío con los míos Buscando abrigos se hace frío Buscando abrigos se hace frío